Ataque a balazos deja como saldo dos hombres sin vida y dos mujeres lesionadas en la calle Añil de la colonia Los Pinos, perteneciente a Celaya. El pasado viernes aproximadamente a las 21 horas, Seguridad Pública reportó al Ministerio Público detonaciones de arma de fuego en la calle antes mencionada. Asimismo, se dijo que en el lugar se encontraba un hombre sin vida y otro hombre y dos mujeres fueron lesionadas y trasladadas a recibir atención médica. Al arribar, las autoridades correspondientes al lugar tuvieron a la vista un hombre sin vida tirado a la mitad de la calle y a un costado de él una bicicleta y un vehículo Ibiza Negro, el cual contaba con diversos impactos de arma de fuego. Este hombre fue identificado en el lugar por sus familiares como Guillermo Ruiz Durán, de 35 años de edad, de quien se presume su muerte fue a causa de un daño colateral. Testigos en el lugar refirieron que en dicho vehículo viajaban dos mujeres y un hombre, siendo estos a los que iba dirigido el ataque. Sin embargo, estos solamente resultaron lesionados. Sin embargo, horas más tarde fue reportada la muerte de Marcos Velasco Olvera, de 28 años de edad, quien perdió la vida al estar recibiendo atención médica. Por su parte, en el lugar de los hechos se localizaron alrededor de 25 casquillos percutidos, entre los calibres .223, 7.62, 5.56, 7.14 y 12 milímetros. Hasta el momento de los responsables de estos hechos no se sabe nada, por lo que las autoridades correspondientes ya se encuentran haciendo las indagatorias necesarias para dar con los responsables. Informó Parabianoticias, Rosa Duarte.